Hay canción, hay canción, le pido peras al olmo que me las va a dar Le pido peras al olmo que me las dará Estreno zapatillas por la tarde, cruzo la avenida sin mirar El verde me encandila la cabeza, soy brevo, fluorescente y perezoso Cuando hay canción y uso mi voz Hay canción y uso mi voz